Esta mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo Esto es Ecuador Esta mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo Vaya nuestra música para nuestra carita de Dios Quinto Metropolitano, sí señor, de acá España, Madrid Cinco y seis de diciembre, mi quinto de fiesta está Por eso quiero cantarte, oh mi bella capital Cinco y seis de diciembre, mi quinto de fiesta está Por eso quiero cantarte, oh mi bella capital La gente con alegría, todos salen a bailar Por sus plazas y avenidas, ciudad bella y colonia La gente con alegría, todos salen a bailar Por sus plazas y avenidas, ciudad bella y colonia Quinto Metropolitano, la UNESCO te proclamó Y eres carita de Dios, porque Dios te consagró Quinto Metropolitano, la UNESCO te proclamó Y eres carita de Dios, porque Dios te consagró Vaya, 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 para Ecuador, esta linda canción A la bella capital, por sus fiestas Descansa con mucho amor El nuevo mixto, Ecuador Cinco y seis de diciembre, mi quinto de fiesta está Por eso quiero cantarte, oh mi bella capital Cinco y seis de diciembre, mi quinto de fiesta está Por eso quiero cantarte, oh mi bella capital La gente con alegría, todos salen a bailar Por sus plazas y avenidas, ciudad bella y colonia La gente con alegría, todos salen a bailar Por sus plazas y avenidas, ciudad bella y colonia Viva Quito Metropolitano, la UNESCO te proclamó Y eres carita de Dios, porque Dios te consagró Quito Metropolitano, la UNESCO te proclamó Y eres carita de Dios, porque Dios te consagró Y eres carita de Dios, porque Dios te consagró Y eres carita de Dios, porque Dios te consagró Y eres carita de Dios, porque Dios te consagró Y eres carita de Dios, porque Dios te consagró Y eres carita de Dios, porque Dios te consagró Y eres carita de Dios, porque Dios te consagró Y eres carita de Dios, porque Dios te consagró Y eres carita de Dios, porque Dios te consagró Y eres carita de Dios, porque Dios te consagró Y eres carita de Dios, porque Dios te consagró Y eres carita de Dios, porque Dios te consagró Y eres carita de Dios, porque Dios te consagró Gracias por ver el video.